Goa bajo los monzones, el contrapunto del Edén turístico. Los hippies que merodean por esta inmensa playa de Kalanguten, 40 kilómetros de arena blanca, han emigrado, han emigrado con las lluvias. Y los indios recuperan ahora el terreno invadido. La tradición recobra sus derechos. Es el baño dominguero con saripuesto, el púdico baño de pies en contraste con el desnudismo de los meses de sol. No hay yates de placer ni veleros con alas de aventura, sino viejos barcos oxidados que cansinamente, ranqueando, transportan los cargamentos de mineral de hierro y de manganés. Las tiendas turísticas, los bares están cerrados. Bajo las arcadas que preside la Cruz Gamada, es el símbolo religioso ario, grupos de frikis están esperando pacientemente la llegada del bus. Van a la búsqueda de otros paraísos soleados, y los encontrarán en las playas de Bali o en las islas salvajes de Filipinas. Para los occidentales es la hora del adiós. Un solitario entre las dunas es el último de los frikis. En la época dorada fue el rey de los hippies. Ahora es lo que aquí se llama un colgado. Es español y se llama Alejandro Vallejo Nájila. ¿Cómo puede ser que un niño bien, un pollo pera, un hombre aristocrático, el que fue pleboi de Marbella y de Ibiza, se haya transformado de esta forma y se haya convertido en lo que dicen el diablo de los friks? Pues primero, que el Sastre no daba más crédito. Segundo, que soy el mismo, pero sin crédito del Sastre de Londres. No me pude hacer más trajes y comprendí que tenía que venir para acá, que se puede vivir desnudo. Y por eso vine para acá y vivo desnudo. ¿Dónde empezó el trayecto de la alucinación? Mi alucinación empezó hace la guerra civil. En la guerra civil en Burgos. ¿Cómo? Yo me escapé al frente con una bicicleta cuando tenía seis años y el generalísimo Franco me regaló un gorro de capitán general. Y en Burgos, en el Espolón, me saludaban los oficiales. Y por lo visto, según mi hermano, he oído comentar, dice que ahí empezó mi locura. Que puede ser verdad. ¿Y sigue la locura? Hombre, espero por muchos años. Vamos a ver cómo está el pequeño, cómo está la niña de la casa. Seguro que me habrán robado la gasolina como siempre. ¡Gurú! What's happening with the bujia, what's happened? Something happening right here, man. Me stealing everything all the time, man. It's too much, man. What's happened, man? It's too much, man. It's too much, man. It's too much. Look, man. Look what's happening with me. Fifty years old, man. A los 50 años todo va mal. Todo va mal. Este, que no va. Aquí ha pasado. Oh me... No sé. Oye, gurú, que nos han robado las ruedas también, gurú, qué pasa aquí, leche, pero no se puede ni montar, pero esto es, en cuanto dejas una noche en los montones del coche te han quitado todo. Bueno, gurú, empuja un poco a ver si ponemos esto en marcha, voy dentro, hasta luego. Del 1930, como yo, igualito, igualito, en plenas condiciones. ¡Bombichanca! ¡Lo grande, lo grande! Compadre, quisiera cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta. Compadre, no ves la vida que llevo desde el pecho a la garganta. Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero ya no soy yo, ni mi casa es de mi casa. ¡Compadre! ¡Eh, jefe, ven pa' acá, leche! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres tomarte? ¿Qué quieres tomarte? ¿Qué quieres tomarte? ¿Un ron? ¡Compadre! 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 ¡Compadre La historia de los halos Yo soy un poco romántico del hash. Yo amo el hash, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo sé pensar, lo sé amasar, lo sé querer... ¿Y cómo se amasa? Cuéntanos, ¿tienes callos en las manos? Tengo callos en muchas partes, en los pies y en las manos. Tengo diez años sin zapatos y callos en la mano de muchos kilos que he pensado. pero el hash se le quiere prensándolo, más se prensa más se le quiere porque sabe mejor y esa es la droga que me gusta a mí mi hash y la fumo y me gusta fumarla con los verdaderos fumadores y los verdaderos fumadores están en la montaña están en Hasil aquí lo que hay más es ya Goa se ha convertido en un pequeño mercado turco donde venden hash malo diciendo que es bueno y todo eso a mí me gusta buscar el bueno pero yo por desgracia no puedo volver a Afganistán ya que fui echado cuatro veces de ese país no puedo volver y estuviste seis meses en la cárcel estuve invitado por el gobierno de Kabul seis meses que me atendieron muy bien aunque no me dieron comida agua nada más pero muy buena agua, muy fresca y ahí lo pasé bien, lo pasé muy bien acabé con una gran cámara para mí solo donde dormía normalmente diez toda pintada de blanco con alfombra que muy bien cuidado y muy bien, muy respetado en tu escalada Alejandro no hay como ese riesgo un poco temerario y fanfarrón del legionario que tiene todos somos legionarios todos los que hemos visto un legionario el año 36 somos legionarios o sea, tenemos algo de legionario yo he estado en Villasancurco con los legionarios con la cuarta bandera me he pegado con ellos me han pegado pero esta divisa de la muerte como novia no es una especie de suicidio consciente y sistemático el tuyo todos nos suicidamos sistemáticamente el que va en un subway, en un metro todos los días a la oficina se va suicidando igual que yo me voy suicidando para que él va en metro y yo voy a mejor en camello o yo voy en elefante pero ese suicida lo mismo que yo me suicido porque lo que da el suicidio es la edad es el final es el enfrente, como digo, de la muerte que es lo importante y cuando nos encontremos con la muerte nos hemos enfrentado con la verdad y ya está tú has sido pionero de los hippies eres líder de los freaks esto no es un adjetivo que yo te pongo es una verdad que todo el mundo reconoce creo que es completamente incierta no soy... tú eres... eres líder de algo cuando tienes la gente detrás yo no tengo a nadie detrás creo aquí, ¿no? aquí no, pero en Calanguten sí en Calanguten no el friki te usa cuando tú le interesas para ocupar tu puesto esto es una sociedad que nace esto es un nuevo mercado están haciendo un nuevo mercado intentan quitarte lo que hacen es usarte no es que sean tus adeptos sino que intentan tirarte fuera o sea, tienes que luchar contra ellos más que tenerlos pero defineme un poco, Alejandro la diferencia de un friki y de un hippie la diferencia de un hippie es que la idea del hippie es mucho más si se quiere romántica, vagabunda del hombre que va sin dinero y el friki no el friki es el que pasa las maletas es el que hace los negocios con el hash con las diferentes drogas el contrabandista entonces juega un poco a ser un friki porque se toma un ácido y dice que ha fricado y que estoy aquí pero en realidad es el friki y el hippie no existe más hace muchos años hay muy pocos en el mundo ¿y tú qué te consideras en realidad? yo me considero un loco genial el hotel Fortaguada en temporada es la residencia de los marajás y de los millonarios pero en tiempo de monzones como ahora Alejandro se pega el gustazo de ser el único cliente un cliente privilegiado que no necesita ni puertas ni servicio entra y sale de ese palas de lujo como Pedro por su casa y esta comunidad que te rodea de anclados en Goa porque no pueden salir en este tiempo de monzones ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que buscan? ¿de dónde vienen? pues buscan un cheque para poder salir pero para que no llegue el cheque como buscamos todos yo también estoy aquí anclado a ver si me manda alguien un cheque de España yo recuerdo a todos a ver si pasa algo ¿pero de dónde vienen esta gente? ¿de todas partes? de todas partes del mundo del Japón desde New Zealand desde Australia de todas partes ¿tienen pasaportes? falso normalmente yo llevo 7 años sin visa aquí casi soy como San Francisco Javier casi que llevo después de San Francisco Javier soy el español sin visa que más tiempo llevo aquí ¿qué opinas de este paralelismo? no hay ningún paralelismo San Francisco Javier era un tío que vino aquí a convertir yo no he venido a convertir en todo caso a convertirme en mí mismo llegó hasta el Japón lo mataron o sea fue un gran aventurero y luego consiguió que alrededor suyo siga habiendo una leyenda y todos los años va muchísima gente a verlo yo creo que cuando me muera no va a venir a verme nadie el gran héroe de la aventura cristiana en Oriente curiosamente no es un portugués sino un español nacido en el corazón de Navarra Francisco Javier no era ningún jovenzuelo cuando se embarca en el puerto de Lisboa por designios de San Ignacio para evangelizar las Indias llega a Coa después de 13 meses de navegación y consigue ese atlante de la fe con versiones en masa de una forma increíble luchando contra la oposición de los rajás de los hechiceros de los brahmanes y sin saber ningún idioma pero pronto la India se le hace estrecha necesita nuevos horizontes y entonces se va al archipiélago indonésico se va hasta el Japón y su máxima ambición su señuelo es conquistar el imperio celeste pero a las puertas de la China antes de entrar en Cantón se abate sobre él unas fiebres palúdicas es desembarcado moribundo en un islote y allí muere los fieles que dejó en Goa y empezando por el gobernador reclaman sus restos mortales cuando llega lo depositan en un sarcófago de plata y de cristal tallado y ocupa una capilla lateral en la basílica del buen Jesús este sarcófago no será abierto hasta el año 1964 y cuál no será la estupefacción de todos los fieles que asisten a esta ceremonia cuando al abrirlo se encuentran que no hay un esqueleto como estaban esperando sino el cuerpo incorrupto del santo milagro el cuerpo está modificado pero intacto pero intacto dejará de serlo al poco tiempo porque una admiradora de San Francisco Javier en un arrebato de misticismo cuando irá a besarle la mano le morderá un dedo y lo guardará en la boca y pasarán algunos años hasta que no se recupere esta falange que hoy se encuentra en un relicario en la misma basílica del buen Jesús les contaba esta anécdota porque nosotros con el afán de acercarnos a San Francisco Javier hemos estado a punto de cometer un sacrilegio para poder iluminar el rostro del santo que se encuentra muy alto en su monumento había que trepar por este monumento de mármol naturalmente esto era una profanación y hemos estado dudando pero al final en un momento de descuido de la vigilancia nos hemos atrevido porque creíamos que valía la pena ofrecerles estas imágenes en exclusiva y que Dios nos perdone la basílica del buen Jesús en el corazón de la bella Goa la antigua capital que construyeron los portugueses en 1502 sería una iglesia vulgar y corriente de no albergar la reliquia más venerada de todo oriente como en Lourdes o en Santiago la peregrinación no cesa y no solo acuden los cristianos sino también los budistas los bramanes los parsis los musulmanes todos quieren ser testigos del milagro contemplar el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier la bella Goa fue una ciudad esplendorosa en el siglo XVI incluso la cantó Luis de Camoens en sus os lusiadas sin embargo hoy es una ciudad fantasma una ciudad muerta solo quedan en pie iglesias y conventos lo demás son ruinas una terrible epidemia de malaria es la causante de este vacío fue hace 200 años los sobrevivientes abandonaron la ciudad maldita y fundaron a 40 kilómetros más lejos a la vera del mar la nueva capital la Nova Goa que ahora se llama Panjí ¿y la espiritualidad? ¿hay gurús? muchos todos quieren ser gurús menos yo que no quiero ser gurú nada más que de mí mismo intento ser mi gurú explica un poco lo que es un gurú un gurú es un señor que no sabe nada y quiere que tú creas todo lo que él sabe que no sabe nada ¿y cómo se las hace para tener estos prosélitos? es muy fácil porque todos están deseando tener un capitán es muy fácil tener un capitán ¿no? todo el mundo quiere tener a alguien que lo dirija en la vida y que lo lleve en la vida y que entonces quitarse los problemas de decidir en él mismo las decisiones que tiene que tomar o sea todos queremos tener un gurú porque ninguno queremos tomar la decisión que queremos tomar en esta búsqueda de la quinta esencia del placer ¿no hay un riesgo de tropezarse con la locura? hombre yo creo que todos los que buscamos el placer estamos locos ¿no? pero locos ¿en qué sentido? hombre ser loco hay muchas formas de ser loco se puede ser loco dentro del manicomio se puede ser loco portero del manicomio hubo en un libro de mi padre que se llama Locos Egregios Felipe Sassone decía que quería ser portero del manicomio que lo dejaran de portero que no le curara que le dejara su locura y yo digo lo mismo que don Felipe Sassone que en paz descanse era amigo mío de aquella época en el bar del Palac que me decía que él no trabajaba ni para amor se ponía siempre debajo y decía a mi padre por favor no me cure mi locura doctor déjeme de portero del manicomio yo quiero ser también portero del manicomio algún día ahora anclado en Goa ¿crees que es el final del trayecto? no porque va a ser el final puede ser el principio de un nuevo trayecto ¿desintoxicación cabe en tu cabeza? desontificación hombre todos nos desintoxicamos de vez en cuando ¿no? yo soy alcohólico luego lo dejé de ser he sido otras cosas he tomado otras cosas se puede ser intoxicado de trabajo se puede ser drogado de ir a la oficina se puede ser drogado de escribir cartas se puede ser drogado de hacer dinero se puede ser drogado de no hacer dinero hay muchas formas de drogarse pero la muerte la muerte física pega, pega siempre pega esto tenemos terror todos y ronda muy cerca porque tú la superas gracias a tu enorme fortaleza física yo nunca la he superado es el gran miedo de mi vida es cómo me voy a enfrentar a la muerte justamente esa es mi único miedo es cómo me voy a enfrentar a la muerte he visto muy pocas muertes en mi vida y quisiera tener la mía en paz conmigo mismo y tranquilo oye, puede aquí todos estar aquí cuando yo muerda que la tortilla esté preparada entre serena hasta la mar desde el cielo y entre palmas ya se oye el mar caribe escribiendo en el papel de un lindo que hacemos aquí venga despacio venga tranquilo es el poblado vecino a la choza que habita Alejandro el prototipo de la pequeña aldeaguana que vive de la agricultura la base del cultivo es la palmera por eso a sus agricultores se les llama campesinos de palmar trepan hasta la cima de los árboles con una asombrosa facilidad es una práctica cotidiana un paseo en vertical para esos agricultores de altura una vez en la copa entallan las ramas con un machete para recoger la savia de la palmera en un recipiente es la base del fen el aguardiente local la palmera es la materia prima todo se aprovecha los palmitos de sus tallos jóvenes el aceite sus ramajes sirven para confeccionar cestas y esteras y también sobre todo para el techado de las chozas de las chozas la gran vasija va a servir para la elaboración del fen ese alcohol de palmera los portadores de leña se dirigen a la destilería aquí hay tantas destilerías como viviendas casi cada choza tiene su laboratorio cada vecino elabora su propio aguardiente de una forma rudimentaria son métodos primitivos métodos ancestrales alambiques de barro serpentines artesanales el alcohol que se obtiene es parecido al orujo pero con mayor densidad es más viscoso en muchos estados de la india impera la ley seca el alcohol está prohibido sin embargo Goa siempre ha gozado de libertad en este sentido una de las herencias portuguesas una de las más sanas ha sido la de las tabernas las tabernas y el copeteo que aquí es de tradición son indios pero sus apellidos todos tienen una raíz ibérica Pereira Cuñal Salazar Pinto Oliveira Costa aquí cada uno cultiva su huertecito un pedazo de tierra fértil que cubre sus necesidades unidos por el dedo meñique y no piensen mal no se trata de ninguna pareja particular es muy corriente ver pasearse así a los jóvenes indios es un mero signo de amistad como para nosotros saludar estrechando la mano un detalle característico de los indios es la extremada blancura de sus dientes viendo a este señor en pleno oseo matinal me pregunto si no serán esos polvos mágicos vegetales que les dan ese envidiable destello es una mixtura a base de hojas de betel fruto de la areca y cal de conchas los cerdos aquí se alimentan del rancho y también de los excrementos nada se pierde pero tienen un rival los cuervos esos basureros de la India que son insaciables y osados hasta meterse en corral ajeno si antes me pasmaba con la sonrisa blanca de los indios que decir de sus ojos con un brillo de una rara intensidad una mirada a la vez dulce y profunda avizas a los demás que eres el jefe de una banda que tienes un harén de mujeres que eres un nuevo rasputín que hipnotizas que... el harén de mujeres es posible que lo tenga pero a lo mejor no sé dónde está el harén el harén todos tenemos muchas mujeres hay mujeres en todas partes del mundo yo no tengo ningún harén yo no tengo favoritas ni tengo harén no extravizo a nadie y hasta el momento que yo sepa no tengo a nadie que me siga porque no quiero que me siga nadie quiero seguirme yo mismo ¿eres el único español en Goa? no, no soy el único español hay varios españoles en Goa en la temporada hay como 20 o 30 normalmente es el país donde menos frikis vienen porque España siempre va un poco retrasada en estas cosas están por Ámsterdam, Berlín dentro de 5 años llegarán seguro aquí se ha convertido ya en una peregrinación mundial cuando tú llegaste... aquí se ha convertido ahora en un charter como otro cualquiera ya está ¿y los indios? antes era diferente tenías que venir por la carretera tenías que venir en un bus tenías que venir con poco dinero no tenías dinero era diferente tenías una ilusión por venir aquí por encontrar algo y ahora se ha convertido esto en un pequeño mercado turco como puedes encontrar en Turquía muchos mercados ¿y los indios son espectadores también del fenómeno? los indios eran espectadores pero claro, ya han superado porque somos en un... como diría yo somos muy limitados o sea, lo que aquí... el trí del friki que viene aquí o viene a hacer yoga o viene a hacer meditación o viene a encontrar un gurú dice lo que viene es a hacer dinero para volver a su país con un poco de dinero y poder ir al pub y beber y decir va, va, va que tengo oro que tengo tal yo no tengo ningún anillo yo siempre iba lleno de plata lleno de oro lleno de cosas pero un día decidí que había que tirarlo todo y lo tiré al mar ese mar que suena detrás de mí lo tiré todo allá y ahí se quedó toda mi plata y todo mi oro ahora no tengo mar no llevo nada ni nada aquí estoy viendo la casa mi primera casa en Goa donde viví tres años que se llamaba la Peace House y se sigue llamando la Peace House donde aquí fue como si dijéramos donde llegué a la cumbre de estar rodeado de gente o sea, estar posiblemente más solo que ahora porque estaba rodeado de gente y muchas veces cuando está rodeado de gente llora soledad por tanto me fui hacia otros sitios hacia otra playa dejé esta causa esta casa a causa de mis problemas en Afganistán la perdí y cuando quise volver a cogerla ya estaba ya estaba acogida por otras personas y no pude cogerla aquí venía muchísima gente a fumar chilas a fumar conmigo a hablar conmigo y siempre había de 40, 50, 60 personas 24 horas al día la gente es amable es hospitalaria es alegre aunque el trabajo es duro la tierra es fértil y agradecida hombres y mujeres se pasan el día encharcados hasta las rodillas arando los arrozales que se extienden por todas estas tierras bajas sembrando quitando las malas hierbas es muy poco lo que gana lo justo para vivir pero no se quejan de su suerte porque el nivel está muy por encima del resto de la India es un desfile interminable de iglesias en el camino y vía cruces de piedra en las encrucijadas y hornacinas con vírgenes iglesias grandes barrocas otras modestas rurales encantadoras que parecen confeccionadas con azúcar de flor rosado como si fueran un pastel de primera comunión aunque sea bajo la lluvia el paisaje el paisaje siempre es idilico poblados disimulados entre los cocoteros chozas escondidas que asoman la nariz tras las bugambilias villas coloniales con azulejos verandas con artísticos forjados colores pastel en todas las fachadas goa por su accidentada geografía hay estuarios y rías y canales por todas partes parece una constelación de islas una barca llena de fieles que se dispone bueno tu vida es una peligrosísima aventura no peligrosa es para los otros más peligrosa que para mí porque yo soy solo en contra de los otros o sea es más peligrosa para los otros pero explorador he sido del alto paraguas he sido he llegado con montoya hasta el alto paraguas hasta boavista 14 meses de expedición con montoya buscando diamantes no buscando hicimos 7 campos para helicóptero para el gobierno venezolano estuvimos con los indios por allá donde no había llegado nunca al blanco luego me volví me lo gasté todo en la paraguas volví en taxi hasta Caracas y volví otra vez a empezar la vida de señorito ¿y en Ibiza? en Ibiza pues hice una especie de pirata era la época de las suecas las salvadoras sexuales del español al que hay que reconocer y agradecer y empecé con mi cueva hice una cueva que se llamaba la cueva de Alés Babá que tuvo bastante éxito no económico porque nunca pagué mis cuentas pero sí desde público fue inaugurada con una orquesta inglesa de ahí inauguré otro club que se llamaba La Oveja Negra ahí inauguré luego la columna de ahí pasé otra vez a Londres a hacerme trajes hasta que el sastre se puso un poco pesado con las cuentas tuve que dejar Londres y fui a Marbella muy bien vestido y fui aceptado por la sociedad otra vez con los grandes sin ninguna revancha ni nada y lo pasé muy bien en Marbella por muchos años hasta que decidí marcharme en Marruecos luego me fui otra vez a Cerdeña volví a Estados Unidos y luego me vine para acá y luego me vine para acá ¡Suscríbete al canal! 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 Viendo vivir a ese pueblo guano a ritmo lento, con aire de saudade, anclado en sus tradiciones, más de una vez me he preguntado cómo reacciona esta gente sencilla ante el fenómeno friki, ante esta horda blanca que los asalta una vez al año. Pues muy sencillo, con compasión y con recelo. Compasión es el sentimiento que les inspiran esos muchachos y muchachas que llegan a la degradación máxima consecuencia de las drogas. Y recelo porque el índice de criminalidad, de robos, de agresiones es moneda corriente. Antes era distinto. Los hippies eran unos románticos. Los hijos de papá, en ruptura con la sociedad de consumo, venían aquí con ansias de un ideal, de espiritualidad, en busca de la verdad. Se integraban a la población, buscaban su gurú y les tenían mucha simpatía, ciertamente. Los hippies en aquella época les podían chocar, escandalizar por su anticonformismo, porque fumaban sus porros o porque se vestían o mejor se desvestían. Pero sin embargo el indio, que es tolerante por naturaleza, lo admitía todo. Además había la aportación material. Esos muchachos desarrapados llevaban en el fondo de sus bolsillos sus buenas divisas. Y los indios descubrían una nueva fuente de ingresos, el turismo. Con los frikis es otra historia. No vienen a Goa en busca de ninguna verdad espiritual. Lo que les mueve es encontrar un escondrijo, porque generalmente huyen de la justicia de su país. Muchos son delincuentes, otros falsificadores, algunos terroristas, terroristas alemanas, de la banda Bader. Y hay mafiosos. Hay los mafiosos que saben que es un centro de operaciones de droga y que vienen a afiliarse a buscar camellos, a lo que sea. Y esta mafia de baja estopa dirime sus rencillas a navajazo limpio y a pistoletazo limpio. Por esto hay un índice de criminalidad extraordinario. El año pasado, por ejemplo, hubieron seis muertos. De ahí que la población autóctona se malfíe. Se malfíe y les margine. No ocurre como ha pasado en Kanmandú, que se les ha cerrado la puerta, o como está pasando ya en Bali. Pero, sin embargo, aquí se les tiene restringidos en una zona bien concreta, en las playas de Kalanguten y de Ayuna. Sintomático este cartel que encontramos a las puertas de Panjim. Y que anuncia una funeraria. Es la perfecta introducción al infierno donde viven los colgados, los muertos vivientes, los leprosos de Gó. En tu actitud, Vallejo, hay como una especie de liberación, de salirse de este mundo convencional de la sociedad. Y, sin embargo, a pesar de que vayas desnudo, a pesar de que hagas el amor cuando y como quieres, a pesar de que no tengas ninguna restricción, sin embargo, hay un teatro en ti, hay un cierto esnobismo también. Naturalmente, yo soy súper esnob. ¿En qué se demuestra este esnobismo? Porque todos los burgueses somos esnobes. ¿Y continúas siendo burgués todavía? Naturalmente, hasta el final de mi vida. ¿Y no te atraería el volver en la hipótesis ya muy imaginaria de convertirte en un honrado ciudadano? No, nunca. De tener una familia. Eso es demasiado esnobismo. De apreciar los encantos discretos de esta burguesía. No, yo creo que lo mejor es... Yo, por ejemplo, tener un hijo para mí sería un problema, la forma en que vivo, y yo respeto mucho a los niños, ¿no? Tengo un gran cariño por los niños. Y yo creo que un hijo no podría vivir la vida que yo vivo. Ya la tengo que vivir sola. Ese es mi problema o no mi problema, pero la tengo que vivir sola mi vida. Es mi problema, solo el mío. Nadie lo puede solucionar, nada más que yo. ¿Me puedo encontrar o no me puedo encontrar? Eso depende de la vida. Pero yo no puedo poner a nadie conmigo. Pero por eso ni soy gurú, ni quiero tener discípulos, ni quiero tener hijos. Y a los 50 años, un hito en tu vida, este aniversario que celebramos, ¿hay una reflexión? ¿Una decisión? ¿Hay una reflexión? Hay muchas reflexiones, espero que... Siempre se espera algo a los 50 años, ¿no? Si no ha llegado, pues algo tiene que llegar, ¿no? Cuando está uno aquí, se da por algo, ¿no? Eso es lo que muchas veces me pregunto. ¿Por qué estoy aquí yo, no? Todo lo que me ha pasado es todo lo que va a pasar en la vida. ¿Por qué yo sigo estando aquí? Tiene que haber una razón por la que yo estoy aquí y espero esa razón. ¿Y España está en tu pensamiento? Muchas veces, sobre todo la paella, mis amigos, el villagodio, los titirones, sobre todo mis grandes amigos, que los sigo recordando con todo cariño y con todo afecto, igual que cuando estaba allá, que nunca los he olvidado, que son muchísimos los que tengo, que te podía nombrar muchísimos, y que sigo teniéndole de gran cariño. ¡Gracias! 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 Yo soy un hombre solo, indiscutiblemente, lleno de soledad. O sea, más bien yo soy un gogan que además no pinto. O sea, que la perfecta definición mía sería un gogan que además no pinto. O sea, que tengo la soledad de tener un arte conmigo. Si tuviera un arte, pues a lo mejor podría no estar tan solo. Pero soy un perfecto gogan sin pintura. O sea, que el completo solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!